Vamos a palmear ahorita. ¿Se quiere palmear, don Santos? ¿Y cómo es que le vas a palmear a usted? ¿Ah? ¿Ahí está el comand ya? ¿Y es que ustedes aquí van a ver? Yo otra vez no vengo aquí. No, don Santos, ya lo vamos a ver. Ahí para allá le mataron a un hijo. ¿Y cómo se llama aquí? Yo no sé. Ahí le dicen... ¿A trepiche? El junquillo le dicen. Nada, don Santos. Ya hay de ese río para allá. Aquí estamos en Titihuapa. Y todos los días hay dos aserranillos donde él compró como... dio como noventa mil dólares. Estamos en Titihuapa. Y ahí ya no se vive, pues. Una vez ahí viene el de ahí. Este era un aserranillo. Me da miedo yo. ¿A qué le da miedo? Ven, vayan a ver las tortillas que te venden el comand. ¿Cuál está más bonita? Ya en la casa han dejado un comand. Yo no he visto y de quién es ese comand. A ver. Miren, la escuela está más bonita. Ah. ¿Cuál está más bonita? Igualita. Esta está más bonita. Esta está más bonita. Esta es la niña, ve. ¿Qué? 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 Ni mala feya, diga. No, yo no. Porque las mujeres molestan. No, no te molestan. No te molestan. No te molestan. Y yo hablo todas las mujeres. ¿Qué feo, palmeya, diga? Bonito, palmeya. Me hacía las palmeas, la amarilla. Pero ¿cómo se fue? No mira, bien. ¿Para que no mira? Que no mira la misma. ¿Por qué ponen las tortillas viendo la otra? Ajá. Y acaba una. ¿Cómo? ¿Quién está hablando frente a mí? No, mire. Mire. De vuelta ahí. Hágala para acá. Hágala para acá. Hágala para acá. Y me falta todavía. Así que mueran ustedes dos. Y no me miren así. ¿Está bien, mire? Picha de la gana, digale. No, no, no. Tomaría de la gana la gente. Jajaja. Que me para en el set. El que... Mi vida ha palmeado todavía. De vuelta esa, mire. Es de don santo que todavía no está. Esta vuelta. Qué bonito es el maife, verdad? Sí. ¿Y el señor lo hizo? ¿El señor lo hizo? Esto, esto, esto es. El señor lo hizo. ¿El qué hizo el señor? El maíz. Todo lo que hizo. Todita la creación del mundo. Lo que no hizo fue el sapo y la culebra. ¿No los hizo él? No. Ese animal no. Ese animal lo jotejó, lo maldició. ¿Quién los hizo? El diablo. Vayan a verlo ahí, salco. Allá está. ¿Quién está ahí? El diablo. El diablo. Sí. No quiere más. Allá está sentado. Entiendo que el diablo está en izalco. Pero así son las uñas. El finao Cayetano. El finao Cayetano. El finao Cayetano lo iba a ver allá. Es grande. Así como nosotros. El finao Cayetano. Una vez le fui a buscar los aguacates. Esperate, estoy platicando con el muchacho. Platicando con el muchacho. Esto tenía las uñas. Levanta, se ve de aquí. Levantó. Pero para allá salió. Un diablo se levantó. El diablo se levantó. Ese hombre, ese hombre. ¿Ese hombre en el izquierdo está? ¿Usted no ha ido ahí, Salco? ¿No ha ido alguna vez? No, yo le conozco. Estoy platicando con el muchacho. Ahí está. El cerro hay mineral de gente que hay. ¿Ellos tienen metidos? Allá en el cerro. El cerro en la noche prende. Tiene luz. El animal. Están en el clavín. Hay muchos carros. Ya estuvieron yo en la caja. ¿Voy? Y te dijo que le cambié la camisa. Yo corvo. No traigo. Yo no le dije que se cambiara. Pues sí. Vamos a ir Salco, pues. Dejo de jolote. Vaya, vaya. Solo que le vaya a pedir en pacto. Vaya a pedir en pacto usted. ¿Cuántas masadas de tierra tiene? ¿Y qué es eso? Le va a decir. Te voy a sacar sangre. Te voy a arriesgar. Le va a decir. Vaya. ¿Qué vas a sacar? ¿Qué tanto le saca a uno? Lo, lo, lo. Así. Uno escribir ahí. Vaya. Cuando vaya al potralito que tiene. Eso va a estar lleno de vaca. ¿Sí? El ganado tiene parte con la gente amada. ¿Sí? A llenar esta bomba. ¿Qué es rica la persona? Que no es. Don Félix Díaz. En la caja lo tené ya. ¿En la caja lo tené? ¿El ganado o qué? El diablo y los potreos estaban llenos de ganado. Yo pensé que es la vaca. Los potreos estaban llenísimos de ganado. ¿Qué tenía en la caja? El diablo dice. ¿Y si el diablo es el que tiene parte en la noche va a visitarlo? ¿El que tiene qué? El que tiene parte con él en la noche llega. ¿Parte? Llega a la casa. Se refiere a parte, dice. El que tiene parte con el diablo llega. El que tiene el libro infernal de cada rato llega a la casa. ¿Y qué libro infernal? Ese diablo lo hay en el cerco. ¿Sí? Ahí, ahí, ahí. ¿Para qué? Para que no los vaya peleando así peleando. Para que pasen cosas. Ese libro es malo. Sí. Ese libro es malo. ¿El libro infernal? Sí. El libro del diablo te lo voy a dar. ¿Y qué dirán el libro? Cosas malas. Ahí están anotadas las personas. Todas están anotadas las personas. Todas las personas ahí están. ¿Y los buenos para dónde van, Don Santos? ¿Los buenos para dónde van? ¿Cómo? ¿Los buenos para dónde van? Según. Según. Según se le vaya allá. Pero yo no miro nada. Yo como mentira. ¿Como calles de oro? Sí. Las calles de oro. Ya son mentiras. Ya son mentiras. Ya son mentiras. El señor, el señor, el señor, el oro no tiene. El señor es pobrecito. Pero en este mundo hay muchos que no van a llegar ni a la mitad. ¿Ah? En este mundo hay muchos que no vamos a llegar ni a la mitad. ¿A la gloria? ¿La gloria eterna? ¿Y usted irá a la gloria eterna? ¿Va a ir? ¿Va a ir? Son mentiras. Son mentiras. Como son unos, huele todito el mundo. Pero hay quienes. ¿Y esto lo hizo? ¿Quién? Esto al querer ya lo deshace. Sí. Y aquí lo tienen la manita, aquí lo tienen redondito. Al tirarlo todito, freunde. El señor es milagroso. ¿Por qué se sienta a comer los todos? Siembra frijoles, siembra maíz, siembra sandía, siembra yuca, siembra agua. Come. Come por los milagros de él. Ajá. ¿Eh? No, y está bueno. Sí. Estos ríos él los hizo para que hubieran pescado, porque comieron. ¿Qué? Todos. ¿Aguro que hacemos albolado? Mira qué bonita panza. Ay, vete y te estás parado lo haces. ¿Comiendo que estás? Están las juntas y que le vi que uno solo pasaba anoche pidiendo que se muriera ahí. ¿Y por qué usted quería venir? ¿Por qué no? Mire, bella, ve. Vayan y que le. Vayan a la bruma. Dijo así que miren bonita. Vayan a ver. Que la gente vea lo lindo que palmeamos de. Y dijo a ver el portón. Dije a un mariano. Dijo en las juntas. No se imaginan estas cartillas que ahí está con un pejito de queso. No hay cómodo. Van a tener los millonarios allá. Ah, pues. ¿La vamos a sacar? ¿José Vilma? ¿Andaste de vuelta? José Vilma. ¿Ah? Venga, venga. El señor, el señor, el señor es milagroso. El señor. El señor. Abri la bolsa. Ahora la madre de él, es la madre de él, tiene el poder. ¿Por qué se sienta a comer usted todos los días por él? ¿Qué? No están las brillas ahí. ¿Ah? ¿Qué están las brillas? Yo es que cuando me lo tengo, le dije, abrí la bolsa rápida y va y le he enredado a los dedos. Ya me imagino. ¡Abríla de vuelta! Puta perra. Ya es tarde, le digo otra vez. Yo no vengo ni por mi madre, que yo. Venga, venga, venga. Venga a grabar la receta de la María. ¿Y cómo Jeremías no viene? ¿Qué estás picando ahí? ¿Y Jeremías ya salió a trabajar con el pejito? ¿Qué estás explicando ahí? ¿Qué estás haciendo? Lo que no tenía esperanza. ¿Por qué están en la noche? ¿Qué es lo que vivieron? Alguien me llevó unas pescaditas. Compraron un guarro, los demás. Ay, pero qué buenísimas están. ¿Se lo beben en guarro? Yo los reí. El que se lo beben en guarro es lo que hacen. ¿Qué es esto? Es un ingrediente, ¿no? Usted ha dicho la verdad, ve. El chile. El que bebe guarro vayan a piso a los dirigentes. Que se olvide que no se vuelve a comer otra cuara de esos bancos. ¿Cómo llaman lo que vas a hacer vos? Ay, no, no sé cómo se llama. Se llama el invento de María. La receta secreta de María. El invento de María y José. Sí. San José y María. Vamos a picar el ajo. Ingredientes, ajo. Qué pobrecita la Wendy más tarde. Pobrecita vos. Y esa me hace de ustedes. Y se la va a llevar en el carro. Machacada. ¡Oh, ya! Sí. Bien machucado. Vamos a echar el chile luego. Y el pistón nosotros. Porque es que no lo dan. Porque es que no lo dan. Porque es que no lo dan el pistón nosotros. Es de lo rico. No lo dan. Estos limones son muy bien. ¿A ver cómo es esto de ese cantón? Que no, 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 no. No, 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 no. Ni por alcalde ni por gobierno. Ah, eso no puedo mi pan. Sí. Nosotros los mandamos. Nosotros, cuando estén las urnas ahí, en San Juan, nos vamos. ¿Estás machucando al chile con el ajo? Sí. Después le vamos a pasar a echar el limón. ¿Quitálo? Oye, eso va a ser pérdome que no van a sentar los alcaldes ni el gobierno. Casero. Casero. Ahí le exprimí el limón. Ya no lo partió. Ni uno tiene. Lo voy a probar. ¿Qué barbaridad? Señor, sálvame. ¿Esta va casi va a cajar con él y con Andrés? Señor Velma, me dijo tú. ¿Esta? ¿Esta era? De lo que acabo de hacer. Yandy, pero con los otros chiles. ¿Y qué quieren más o qué? No, porque no es bastante. Ya que te va a cajar con Lolo. De ahí en el pajo yo, Lolo, Orellana, el marido, la marido. ¿Esta era? ¿Cuál era? ¿Por qué nos ha cajado con él? ¿No quieres? Eso ya serían tres ingredientes para Yandy. Ah, y se le desplazaron. Sería ajo, chile, limón y sal. Chile casero, jajaja. Del rojo. Chile de gallina, pues. Chile de gallina. Un vasado, un vasado. Ajo, chile de gallina, limón. Segunda más. Sí, chile de gallina. Ya que estamos largos a la casa, mano. Yo otra vez no vengo aquí. Esto hubiera costado yo. Niñito chiquito. Ahora sí vamos a servir la comida, ¿ah? Son más ágidos los limones chiquitos. los chiquitos hoy sí vamos a comer sí, ya comprobé porque yo les dije con limón idio vos y los demás platos y van a volver a venir a hacer comida aquí sí, con usted para las malas antes ya no hoy no dice, ya no vuelvo ya, ya, vamos a hervir la comida vea José creen que es usted ¿dónde está el voladito que era? esto está pero buenísimo y luego lo podemos y luego lo podemos y eso también de dos formas ¿verdad? usted agarra un pedazo de carne de la tilapia como dicen y lo moja aquí y lo mete ahí o lo puede rocear o también, así como están estas usted viene y lo rocea encima uno, dos, tres, cuatro, cinco no, ese pescado como sale usted yo como pescado ya le da un sabor pero tan rico ay, Dios mío me va a quemar la tortilla no le gustan los chiles tortillas recién calientes a mí me gustan tostadas así que shh no, hombre recién calientes aún más que deficientes lo bueno sí, más que deficientes yo creo que ni tostadas así recién salidas aún mejor ¿no es la uno va? sí ¿qué? estoy viendo que todos los chiles los están tratando y los cerrados por los paredes es que si vas a tener que estar para todos no, yo voy a ir vaya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis mire José uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis vaya vaya, vamos a no le falla la brújula vamos a ponerlo de esto este bolado me da miedo porque atruesta mire en esas plantas se toca para jancarro mire 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 oh, chica, bien mire vaya vaya mire 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 pero este es bueno ok anda a ver los chiles allá vamos a ver los chiles venga hoy sí vamos a comer buenos gente usted le ha hecho suficiente chimol eso pica mire yo quiero que el de cuadradito ay, ya tengo acá las de boya espérate yo quiero Wendy mire 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 esto está picoso vaya, voy a probar yo mire mire vale por Dios déjenme de ese chile esto le va a caer santo Dios vaya, vayan a comer vayan a comer me encanta aunque esté la tortilla recién mire a mí me encanta la cebolla así que voy a agarrar un poquito mire a mí me encanta de don santo ¿cuál es don santo? el que le encanta birma sí qué tortillas más tostadas ¿cuál es don santo? no, mucho me da josecito mire mire si lo deja mire cualquiera este ¿cuál es don santo? este jensi, ¿cuál es el tuyo? ¿cuál es don santo? ¿cuál es don santo? ¿el suyo? ¿el suyo? ese, agarra, jose ¿eh? ese, agarra, jose no, dejas, pierdo no, dejas, pierdo ¿qué es don santo? ¿quiere más que más? ¿comelo? 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 está bueno, va ¿como? apruebele apruebele rico está ahí tengo el millo ¿qué? ¿dónde hay cebolla? yo no había agarrado cebolla déjenme ¿y quién es la que dijo que otra vez íbamos a dar una cebolla cada uno? yo otra vez y yo no ajusta la cebolla la firma anda emergency qué injusticia plástase de firma mire Wendy por favor qué lindo se ve buenos provechos buenos provechos buenos provechos buen provecho no, no le gusta no, yo la voy a no ahí viene a lavar la gente mira esto sí me gusta tiene bastante mejora sí está en el tarraero pero fijaré cerca porque venían a pie a lo mejor mira esta tortilla que tostó la firma no, es que yo tostaré pero por poco la deja quemar no, es que sí me encanta yo lo siento bueno, pues entonces buen provecho para todos y así es amigos como nos despedimos y nosotros somos el buen salvadoreño